Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. En Bogotá fue capturado Alejandro Garzón, funcionario de la Procuraduría General de la Nación, se indicó de exigirle 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar para filtrar el expediente de una investigación. De acuerdo a los argumentos de la Fiscalía, el funcionario con acceso al despacho del Ministerio Público, implicado en la supuesta red de corrupción de la entidad, el primer expediente que habría desaparecido fue el de los alegatos finales de un proceso disciplinario contra el senador Didier Lobo. Que lo que hicieron fue destruir los alegatos de conclusión de mi defensa, entendiendo que el mismo abogado del senador Richard Aguilar es el mismo abogado del senador Didier Lobo. Quiere decir que por esta razón el Procurador General me negó el recurso de reposición donde aspiraba que yo hubiese sido asuelto en esta investigación. Un ataque sicarial se registró la noche de ayer en la invasión La Guitarra del municipio de Codasi. Giancarlos Bayarino, de 23 años, fue asesinado de varios impactos de arma de fuego a manos de un delincuente motorizado. Que andaba con un tío de la mujer, el tío de la mujer pues quien lo trajo, para que investiguen, que investiguen bien, como fue la muerte del pelado, porque el pelado era sano, porque lo conocen y lo conocieron para allá para donde él vive, para donde él vive y la abuela de la mujer. No sé si tendrá manos ahí, no sé, solamente Dios sabe. Y tenía una relación que sé que viene la relación de la muerte de mi hijo, puede ser por el esposo de mi sobrina, porque vivía con mi sobrina. Esta es una de las tantas deviaciones que tiene el río Guatapurí. En este punto se observa, como buena parte de sus aguas, se van al uso de particulares, sin que medie ninguna autoridad. Ya es hora de que Corpo Cesar le diga a la comunidad, quienes se están aprovechando de estas aguas de manera legal y quienes lo hacen ilegalmente. En Valledupar se han aplicado 1.003 dosis de vacunas contra COVID-19. 246 en el Hospital Rosario Pumarejo de López, 582 en la Clínica Alta Complejidad del Caribe, 144 en el Instituto Cardiovascular del Cesar y 31 en la Clínica Laura Daniela. Hoy se cubre el 100% de cobertura del primer lote de 1.050 vacunas destinadas para la capital del Cesar. 252 jóvenes y 12 docentes de Chiriguaná iniciaron el preuniversitario en la sede de la Universidad Popular del Cesar en ese municipio. Las clases serán presenciales y avanzarán los estudiantes con mejor promedio. Ayer fue dado de alta Luis Alejandro Zuleta, bombero de primera línea de fuego de Valledupar, luego de superar las secuelas del COVID-19. El integrante del organismo de socorro permaneció 15 días en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de la ciudad. A la Clínica Santo Tomás de Valledupar fue trasladado un joven con discapacidad cognitiva que resultó apuñaleado por un delincuente cuando le robó la bicicleta en que se ejercitaba. El hecho en el que resultó herido Oscar García se registró en el barrio 1 de mayo de la capital del Cesar. Este 26 de febrero, conéctate al gran concierto virtual de carnaval y gózate la presentación del presidente de la champeta, Mr. Black, y los artistas de moda, Diego Daza y Carlos Rueda. No te lo pierdas. Adquiere ya tu ticket ingresando a www.confasesardigital.com 26 de febrero con Diego Daza y Kello el perro con perro. Categorías A y B 100% subsidiadas. Categorías C y no afiliados, 25 mil pesos. Desde la capital mundial de Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En Bogotá fue capturado Alejandro Garzón, funcionario de la Procuraduría General de la Nación, sindicado de exigirle 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar para filtrar el expediente de una investigación. De acuerdo a los argumentos de la Fiscalía, el funcionario con acceso al despacho del Ministerio Público, implicado en la supuesta red de corrupción de la entidad, el primer expediente que habría desaparecido fue el de los alegatos finales de un proceso disciplinario contra el senador Didier Lobo. Bueno, en el día de hoy se ha dado a conocer una noticia donde la Fiscalía General de la Nación está investigando a unos funcionarios de la Procuraduría y entre ellos hay un capturado, supuestamente por exigir alguna suma de dinero al senador de la República, Richard Aguilar. En esta misma noticia me mencionan a mí, a Didier Lobo, senador, cómo habían destruido un expediente de conclusión de alegatos de un proceso que yo tenía en la Procuraduría. Quiero aclararle a todos los colombianos, a los cesarenses y a mis electores que he sido víctima de esta situación, entendiendo que lo que hicieron fue destruir los alegatos de conclusión de mi defensa, entendiendo que el mismo abogado del senador Richard Aguilar es el mismo abogado del senador Didier Lobo. Quiere decir que por esta razón el Procurador General me negó el recurso de reposición donde aspiraba que yo hubiese sido asuelto en esta investigación pero claro, al destruir los alegatos que presentó mi mismo abogado, pues me vulneraron mis derechos, entendiendo que la Contraloría General de la Nación en el año 2019 me había suelto de este proceso sin responsabilidad. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Un hombre de ocupación barbero fue asesinado a bala en hecho sucedido en la noche del miércoles en la carrera 16 con calle Primera, esquina de la invasión La Guitarra, en el municipio de Codazzi, departamento del Cesar. La víctima de este hecho responde al nombre de Giancarlos Bayarino Peña, de 23 años, conocido como Calle 13, residente en el barrio Margaritas 1, el cual inicialmente estaba departiendo en un establecimiento abierto al público y se dirigía con tres personas en una motocicleta Best de placas ZUS 57A por la carrera 16 con calle Primera, y de repente se apareció un sujeto que estaba vestido completamente de negro, quien sin mediar palabra le disparó y huyó. En ese momento, el barbero, como pudo, se bajó del vehículo, salió corriendo y se desplomó. Sus acompañantes trataron de auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde y en cuestión de minutos arribaron las patrullas de la Policía Nacional, quienes recolectaron algunos testimonios. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía hicieron las averiguaciones del caso y la inspección técnica al cadáver a fin de trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la Necropsia de Rigor. Pido justicia para la vida de mi hijo. Mi hijo no se metía con nadie, aunque hace dos años tenía un problema con un señor porque él siempre peleaba y me dañaba las cosas y el hijo no vivía más en mi casa. Y de ahí vino un problema con ese señor. Él le pegó al señor en la cabeza. Se llevaron para el hospital hace dos años. Quería que le diera plata. Yo le iba a responder, pero se lanzaron contra mí. Y él siempre me decía que donde lo encontraba lo mataba. Pero yo sé que el señor puede... No sé si tendrá manos ahí, no sé. Solamente Dios sabe. Y tenía una relación que sé que viene la relación de la muerte de mi hijo. Puede ser por el esposo de mi sobrina, porque vivía con mi sobrina. Tiene dos meses y está viviendo con ella. Y el esposo de mi sobrina vive en Bogotá. Que también sé que es una persona... En la forma como me hablo, que es un audio. De verdad no sé. De verdad no sé. Simplemente sé que me lo mataron anoche a las 11 de la noche. ¿Qué hacía tu hijo? ¿Qué hacía tu hijo, Sandra? Él estaba trabajando en una peluquería. Creo que al lado de... Por ahí, por el centro. No sé muy bien. Porque yo trabajo dependiente. Casi no... Soy una mujer que mantengo trabajando, trabajando en una domicilio. Y lo único que yo pido es justicia. Que la fiscalía se investigue la muerte de mi hijo. Bien investigada. Que se ponga la... Que yo siempre iba... Cuando me lo maltrataba, siempre ponía la denuncia. Que ese señor siempre me lo... Me le pegaba. Y le pido a la justicia divina que aclare qué fue, quién es el asesino de mi hijo. Porque no voy a juzgar a nadie. El único que tiene derecho a juzgar es Dios. Yo no. Soy una hija de Dios y no puedo juzgar a nadie. Solo pido justicia por mi hijo. Este medio de comunicación pudo conocer que Giancarlos Bayarino Peña era indiciado por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego el 22 de septiembre de 2017 en Codazzi, Cesar. El comandante de policía Cesar, coronel Jesús Manuel de los Reyes, Valencia, respecto al caso, informó. Personal de modelo de vigilantes por cuadrantes, encuentra sin vida a la víctima atendida en el suelo, quien presentó tres impactos de arma de fuego. Lo que se dice es que se encontraba departiendo con otras personas cuando fue abordada por un sujeto. La verdad es que yo ahí no sé. No sé por qué mi nieto venía y me visitó el martes, cariñoso. Me entraba en una barbería. No sé. No tenía una mujer, no sé. Dice la hija mía, no sé, no sé. Pero para mí era un muchacho sano. ¿Qué hacía él por estos lugares en esas horas de la noche? Que andaba con un tío de la mujer. El tío de la mujer, pues, quien lo trajo. ¿Lo traía para su casa? Lo traía para acá, que a beber. Lo convidó y él invitó a la hermana, como la hermana va para Bucaramanga. Le dijo, vamos, sí, vamos a salir. Y ella dijo, no, porque yo tengo que madrugar y yo no voy a salir. Y eso me dijo mi nieta. Entonces ya le avisaron como a las 11 de la noche que lo habían matado. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Que investiguen, que investiguen bien. Como fue la muerte del pelado, porque el pelado era sano. Porque lo conocen y lo conocieron para allá, para donde él vive. Para donde él vive y la abuela de la mujer también. Los delincuentes, cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ. Los delincuentes, cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Este jueves 25 de febrero culminó en Valledupar la aplicación del primer lote de vacunas contra la COVID-19 que dispuso el gobierno nacional para esta ciudad en el inicio del Plan Nacional de Vacunación. Del 19 al 25 de febrero se lograron aplicar 1.050 dosis que el Ministerio de Salud y Protección Social entregó a las ciudades capitales para la inmunización del personal de primera línea de atención durante la pandemia. La Secretaría Local de Salud, Lina de Armas, sostuvo que este proceso ha sido un reto para los entes territoriales, desde la recepción hasta la aplicación de los biológicos y sobre todo la priorización de los grupos poblacionales. Hemos culminado con éxito esta primera jornada de vacunación contra la COVID-19 en el municipio de Valledupar. Hemos agotado los 1.050 biológicos que el gobierno nacional dispuso para el municipio, vacunando al personal de primera línea del Hospital Rosario Pumarejo de López y de las clínicas Alta Complejidad, Laura Daniela e Instituto Cardiovascular. El gobierno nacional ya nos anunció la llegada de un nuevo lote de vacunas con el que esperamos terminar el proceso de profesionales de primera línea en las clínicas que aún no han sido vacunadas. La Secretaría Local de Salud, en coordinación con las IPS seleccionadas, logró cumplir el cronograma para la aplicación de las primeras dosis de la vacuna de vida en el personal de salud con la notificación de ocho eventos de reacciones leves coindicentes con la aplicación de las vacunas que no requirieron hospitalización. Las dosis fueron aplicadas en 252 profesionales de salud del Hospital Rosario Pumarejo de López, 588 Grupo Clínica Médicos Alta Complejidad, 156 en el Instituto Cardiovascular del Cesar y 54 en la clínica Laura Daniela. Se espera la llegada del siguiente lote de vacunas de Pfizer para culminar la priorización del personal de la salud e iniciar con la vacunación de los adultos mayores de 80 años. De Armas resaltó que es importante no bajar la guardia ante el virus. En este sentido, también iniciamos con nuestra población de 80 años y más, adultos mayores, que también han sido incluidos en esta primera etapa de vacunación contra la COVID-19. Invitamos a toda la comunidad a no bajar la guardia, a seguir usando todas las medidas de protección, a prepararnos para resumir la vacuna de vida, esta gran oportunidad que tenemos para enfrentar este virus tan letal, tan peligroso y para retomar nuevamente nuestras vidas. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Esta es una de las tantas desviaciones que tiene el río Guatapurí. En este punto se observa cómo buena parte de sus aguas se van al uso de particulares sin que medie ninguna autoridad. Ya es hora de que Corpo Cesar le diga a la comunidad quiénes se están aprovechando de estas aguas de manera legal y quiénes lo hacen ilegalmente. Según Corpo Cesar, hay 23 concesiones o permisos para derivar en el río, pero en cuenta de los ambientalistas y personas preocupadas por la suerte del Guatapurí, son más de 100 los particulares que se aprovechan de sus aguas, haciendo que su caudal sea cada vez más lánguido. Además de esas situaciones, el río enfrenta otros problemas que lo afectan, como la construcción de casas en sus orillas, sin que haya un buen manejo de las aguas residuales. A la clínica Santo Tomás de Vallupar fue trasladado un joven con discapacidad cognitiva que resultó apuñaleado por un delincuente cuando le robó la bicicleta en que se ejercitaba. El hecho en el que resultó herido Oscar García se registró en el barrio primero de mayo de la capital del Cesar. Bueno, el hilo mío salió a las 4 y 40 aquí de la casa, acceso a su zona rutinaria como siempre, es deportista, le gusta el ciclismo. Salió temprano y formé en seguridad la cosa, un muchacho que le salió de repente, según él me dice por medio de señas, porque es un niño sordomudo, me dice que le salió de repente cuando iba a la cicla, lo empujó y lo tiró hacia el suelo. Sin embargo, el niño como nunca se sabe defender, él no habla ni nada, le entregó la cicla y le entregó una tabla que llevaba. El muchacho, sin embargo, de quitarle las cosas, viene y lo puñalea, una herida bastante mala que, gracias a Dios, mi hijo no está muerto en estos momentos. Y así pasaron las cosas. Las heridas subieron cerca a la yubular, casi la afecta en pulmón. Dice el médico que poquito a poco, casi, que si le hubiera sido un poquito más adelante, le hubiera muerto el niño, porque le hubiera agarrado por la yubular. Y gracias a Dios que él tuvo resistencia de llegar acá a la casa, porque si le hubiera quedado por ahí desmayado, se le hubiera muerto, desangrado. Le quitaron la cicla y una tabla que llevaba él, si iba a tomar una foto, como en el sordomudo, ¿sabes que los sordomudos siempre están pendientes? Porque en medio de ellos, de comunicarte el teléfono y las tablas, por medio de señas. Luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao, Guajira, impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Marcos Fidel Maldonado Padilla, alias Marquitos, presuntamente responsable por los delitos de porte de armas de fuego, de uso privativo, de las Fuerzas Armadas y Explosivos. El procedimiento de captura de Marquitos se cumplió el pasado 17 de febrero en Maicao y estuvo a cargo de integrantes del CTI apoyados por agentes del GAULA, de la CIPOL y del GOES de la Policía Nacional. Durante la diligencia de registro y allanamiento, iniciada con base en información de una fuente no formal, los uniformados encontraron en poder del implicado una pistola marca Luger calibre 9 milímetros, su proveedor de 15 cartuchos, una granada de fragmentación IM-40 y un radio de comunicaciones. De acuerdo con las investigaciones, el hoy imputado, presuntamente se dedicaba a cometer homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y a la extorsión en la capital de la Guajira. Maldonado Padilla será trasladado hasta las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Valledupar. Estos resultados obedecen a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollados bajo los lineamientos trazados por el fiscal general de la Nación, doctor Francisco Arbosa Delgado. La Fiscalía habla con resultados. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Personal de la estación de policía San Diego, mediante labores de patrullajes y aplicación de puestos de control móviles en los diferentes sectores críticos de esta localidad, lograron en las últimas horas la captura de una persona a la cual era solicitada por hechos relacionados contra la integridad de un ciudadano en Valle Dupar. El caso operativo se presenta en la carrera trece, un calle dos del barrio veintiuno de enero. Mediante labores de investigación y aportes de fuentes humanas, es ubicado el señor Jorge Luis Sanz, a quien se le solicitan antecedentes judiciales, figurando en su contra una orden de detención vigente por el delito de tentativa de homicidio agravado, expedida por el juzgado penal municipal con función de garantías. Dentro de las indagaciones adelantadas, esta orden se presenta por los hechos ocurridos en la ciudad de Valle Dupar el pasado 22 de abril del año anterior, donde fue agredido con arma de fuego el señor José Gallego, quien reconoció al indiciado como la persona que le ocasionó las graves heridas. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido, y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno, donde deberá responder por el delito anteriormente mencionado, en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le ordenaron la medida intramural en centro carcelario. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. En desarrollo de operaciones de control territorial, tropas del Ejército Nacional, de forma interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, lograron en las últimas horas, en zona rural del municipio de Agustín, Codaz y Cesar, la captura en flagrancia de un sujeto por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales no renovables. La aprehensión de esta persona se efectuó por hombres del Batallón de Alta Montaña Nº 7, en el momento en que se encontraba talando de manera ilegal árboles en jurisdicción de la vereda La Palizada. En el lugar fueron incautadas cuatro volquetas y una retroexcavadora, maquinarias y equipos avaluados en más de 1.310 millones de pesos. El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente, quienes serán los encargados de continuar su proceso de judicialización. La décima brigada Unidad Orgánica de la Primera División del Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones que permitan desartigular los factores que atenten contra el medio ambiente y seguridad de la población en el departamento del Cesar. Igualmente propenderá por la seguridad y tranquilidad de los habitantes.